La Alcaldía del Municipio de Guanare realiza trabajos de rehabilitación en las instalaciones del Centro de Alta Tecnología, ubicada en los próceres, ejecutando la fase de revestimiento exterior en paredes. La Dirección de Ingeniería Municipal, en equipo con la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía Bolivariana, está llevando a cabo varias fases de trabajos en la rehabilitación total del CAT en esta entidad llanera. En el mismo ya se han realizado trabajos de impermeabilización, reparación de luminaria interna, entre otros, para entregar en óptimas condiciones esta importante infraestructura. Mayuri Betancourt, TRP Noticias. La empresa hidrológica del Estado portuguesa se encuentra realizando evaluaciones desde las bases de emisiones en los sectores más vulnerables para determinar la necesidad de sistemas de acueductos. Bajo un compromiso nacional, se responsabiliza llegar a las comunidades sin acueducto ni rec de aguas servidas para, al fin de cuentas, solventar la necesidad. En esta oportunidad, evalúan la zona norte del barrio Unión de la ciudad de Guanare, donde han conseguido una base de emisiones organizada y trabajando en función del bienestar de la zona. Así lo dio a conocer la presidenta de Hidros portuguesa, la ingeniero Nadezga de Basile. Aquí estamos, estábamos en la base de emisión Robert Serra de la comunidad del barrio Unión Guanare, Estado portuguesa. Aquí estamos comprometiéndonos con todas nuestras comunidades, fundamentalmente nuestras comunidades en silencio. ¿Qué son las comunidades en silencio? Esas comunidades que han estado allí alrededor de este punto y círculo, que son lo que nos falta fortalecer en cuanto a su acueducto y en cuanto a su red de aguas servidas, como son la comunidad del Algarrobo, La Polar y Boquerón. Aquí estamos estableciendo ese compromiso, que es un compromiso a nivel nacional. Debemos irnos hacia esa zona, hacia esa zona que tienen, unos tienen hasta más de 70 años de fundados y todavía no han tenido el acceso a tener un servicio como debe ser, tanto de agua potable como de agua servida. Y que es una solución que no es para un solo sector. Es una solución que estamos planificando a través de una nueva perforación que pueda fortalecer todo lo que llamamos acá esta zona norte del barrio Unión y de esta comunidad de punto y círculo de la base de misión Robert Serra. Debo señalar acá que es una base de misión ejemplo, que la vamos a tener como ejemplo a nivel de todo nuestro estado portuguesa, de la manera que han venido trabajando, cómo están organizados y que cada día se nos están comprometiendo a que van a tener aquí una oficina comercial de la hidrológica para que toda esta comunidad que conforman este punto y círculo cancelen oportunamente su servicio porque ellos saben muy bien que así como se tienen derechos, se tienen deberes. Y así como se exige que se dé un servicio lo más pronto posible, se requiere de tener esa gota de agua porque cada gota cuenta. Expresa que de las 90 bases de misiones que se encuentran registradas para ser evaluadas, tendrán prioridad aquellas que ya están organizadas y en pleno trabajo para así agilizar la evaluación. Mayuri Betancur, TRP Noticias. Con respecto a las precipitaciones, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ya había advertido sobre la llegada a las costas venezolanas de la primera onda tropical de la temporada de lluvias, que aunque aún se encuentran avanzando hacia nuestro territorio, aseguran que las recientes precipitaciones corresponden a una vaguada que se desplaza de oeste a este y su eje está hacia el occidente venezolano pero irá avanzando hacia el este afectando la parte central y oriental de Venezuela. Así que a tomar previsiones. Según los diarios digitales, los organismos de emergencia españoles rescataron en Barcelona a un hombre de 250 kilogramos de peso, quien sufre de síndrome de diógenes, el cual consiste en un severo aislamiento social y la acumulación de basura. Las autoridades precisaron que el hombre de 48 años estaba en un apartamento lleno de basura. De acuerdo a las investigaciones, el hombre no salía de su casa desde hacía tres años. Igualmente, había reportes desde hace más de una década sobre un problema de salubridad en esa residencia. Los vecinos aseguraron que el olor del apartamento era insoportable. Asimismo, indicaron que el hombre no se dejaba ayudar a pesar del evidente trastorno que sufre. Mayuri Betancur, TRP Noticias. ¡Gracias por ver el video!